Yo mandé a hacer este ascensor, ¿no? Ah, ya lo encontraste, Primer, el ascensor de la Broma Coralina. La conseguí en la Broma Coralina aquí, pero me monté fuego. Hay dos ascensores. Ah, mira, es un atajo. Bien de pinga, bien de pinga, necesito encontrar un hueso ahí para hacérmelo a romero. Chévere, que es hacer las entregas de las misioncitas. Ayer hicimos varias con Luis David, cuando te fui. Ya empezaron, ya empezaron. A mí no me pongas con eso, yo quiero matar a mis guichinos. Cazamos a Chaco, hicimos un huevo hervido, roleando, yo pensaba que a ti te gustaba rolear. Me lo dice que no sale para expedición. Bueno, pero es que vamos a expedición, ¿quieres ir de expedición? Eres un cazador que no se va de expedición. ¿Qué clase de cazador eres tú? Eso no existe antes. Tú no eres un cazador, tú eres un mercenario que te contratan para matar, nada más. Bueno, si me dieron las mismas recompensas, lo que pasa es que cuando sales de expedición no estás respaldado por el gremio. Entonces sales de expedición, matas por tu cuenta y nada más te llevas lo que te puedes llevar. En cambio, cuando vas respaldado por el gremio, el gremio descuartiza a ese monstruo eficientemente y te da más piezas. Bueno, pero ¿y la aventura y la memoria? ¿A ti te gusta matar loco? ¿Por qué estoy? Por placer. Yo no vengo a matarlo, yo vengo a ver el paisaje, a ti dame el fotico con Victoria. Ajá, pregúntala, ¿creo yo o me uno a la tuya? No, me te une a esta. Y si se atraviesa un bendito, débil yo, que lo que te quiere es volver ñoña, bueno, ahí sí, lastimosamente, David y yo no somos una raza pasiva, mano. Ah, hablando de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ir a buscar a lo que tenemos que buscar en el yerma de agujas? Sí, hola, hoy llegamos al DLC, papá, ya le dije a Luis de Avillán. Hoy se llega a, ¿cómo es qué? A nievecita, como tiene. A live, güa. No saben si eso es multiplataforma. ¿Cómo? No saben si eso es multiplataforma. Ahí, mira. Eh, creo que sí, mira, mira, mira. Mira, mira, el gatito, el gatito. Tu whatsappye. Mira, me conseguí a tu gatito aquí en la droga por aquí. Ramón, el camarada ha aceptado, ha aceptado convertirse en busca trufa. Ven ahí, caguazo. Ahora me sigue tu gato, mano. Dale, va, a quitar ese traje de bufos, bochinchero. Tienes humilladito. Ya ahorita, no sé, siento que como desperdicio va a ser. Mano Luis, ya vi, tenía razón Dios mío, la miel sí se usa En este juego Ya vi, tengo un poco de miel Doscientos y pico Ah, primero se te va a gastar Ahorita, ahorita te va a ver Una escasez Te va a ver una escasez Demasiado, estoy viendo Y esa granja no me está ya No me está dando Las suficientes cosas que necesito Ahorita estoy cultivando Electro bichos, telaraña y lom insecto Buena noche Necesito pila de huesos Buena hueso Necesito zetas ¿Cómo? ¿Cómo? La miel era con insectos ¿Te la cultivabas? Sí Oh, porque acuérdate que Lo regalaron para Play Ah, sí Sí, sí, sí Para Play el Monster Hunter World Sí En Play Game Pass La varo masa Entonces, por eso preguntaba Mira, yo no sé si sí o si no Urucito yo Creo que no Yo creo que lo mejor es que lo busques Por internet No estoy muy seguro No estoy muy seguro De cómo te invitaría Porque Yo tampoco Porque no Ah, con tarjetita de gremio Primero con tarjetita de gremio ¿No? Desde el cazador El tarjeta de cazador Y cómo nos agrega de amigos O sea, es que tú buscas sesiones de amigos y cosas Y... No es Cronplay 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 Yo ya me imaginé Porque es que no No tiene esa mecánica Porque ¿Cómo nos encontramos nosotros la primera vez? Steven, fue porque yo te invité a través de ti Sí, pero tú me puedes dar tu ID de sesión online Y yo me puedo unir directamente O sea, si tú me das tu ID de sesión online Yo me uno ¿Lo verificaste en internet, Luis? Sí, sí Conociéndolo ahí Pareciera raro si no A veces se lanza la suya Sí, a veces es travieso No, tampoco ¿Qué vamos a matar? A lo feo de la historia Vamos Ok, vamos a matar entonces algo en el... En el yermo de agujo Sí, vamos a... Ya empecé a poner broma en el yermo de agujo Vamos a matar al bicho Y nos vamos a agarrar Yo no voy a enfocarme a pegarle a nada Vamos a enfocar la broma Lo mismo hicimos en el yermo de... Digo, en el Valle Putrefacto Y yo sí agarre mis cosas, pues Ya te acuerdo cuando matamos a aquel pescadito Pero no digo más El pescadito lo necesitaba ¿Sabes qué misión tengo? Esperándote que la quiero hacer Has causado sensación Repelias sobre a Magdaros Uy, voy a estar de cobrar Me quedan dos misiones para celos ¿No vas a querer ya hacer? Eso es lo que más está... Bueno, no... La verdad es que no, gracias Tengo todo el sur aquí que necesito ¿Quieren alcanzar a una ratia? En el yermo En el yermo ¿En el yermo? Sí, eso... Por misión Y va bien Sí, bueno, ahí Vimos Es débil al trueno, ¿verdad? Es débil al... Al... Draco Sí, pero Draco no tengo Segundarios trueno Creo Luis, David, ¿sabes? Estaba pensando Ayer con lo que me dijiste Y yo ¿Por qué me haría costado tanto Ganarle al Devil Joe? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo me costó tanto? Y no, claro ¿Cómo no me va a costar? Sí... Si me fui con esa arma Que yo creí que tenía elementos trueno Y no tenía elementos nada Generalmente lo maté con esa arma Lo maté como bateu Usa y jimura Con una espada sin film Y yo estaba diciendo Pero es que este en el gigante Está demasiado fuerte Digo, el de Billo no El del gigante Y creo que cuando el de Billo También me fui con un arma así Y yo no No le gano Mira, gran carner Pimiento prismático Es cosa de comida, ¿no? ¿Sabes qué? No me voy a llevar la broma Decirme llevar mi broma nitro No van a jugar a chaspar Decirme llevar mi broma energiana Porque está bien Bien, necesito Pero las balletas no tienen elementos Tienen afinidad con los elementos Pero a la final no tienen elementos Elemento, caraqueño Es el elemento de la balleta Mira, este Uy, eso le da flash Me quedan poquitas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con esos dos dragones ancianos Y una pelusa Ah, vaya, ahora es que hay dos Ya que yo me tengo que poner Modo lítico Bueno, metemos en eso Aquí no tienes eso Que tenías antes De Te voy Y Y puedo agarrar Y muteando Voy a avisar A ver A ver ¿Qué hace allí? Nada, ya Este De 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 que como tienes El 100% Tremendo marisco Ah, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya Los del mar Sabros Los mariscos Exacto Me comí Un tremendo marisco En estos días Buenísimo Marisco Un molusco marino Me van a valer Es la nueva Es la nueva población Indígena Autóctona De Ybaraní Los Aricos No, mano Primín Primín Es la Es la empresa De la India De jabones Y su logo Es un arrolo De M Exactamente De M World Bueno, ya lancé La misión De borrarte Esperándolo Van a entrar Y te vas a quedar Esperando Porque me gusta Semer El duro Me gusta Semer El duro Entonces Te vas a esperar Ya estoy entrando Este Loco Pero tengo Como hambre Chicos Que fastidio Uno tiene que darle hambre Loco Uno no puede ser Porque son las 7 de la noche Y si como ahorita Me va a dar hambre A las 11 Yo no voy a comer Dos veces Porque yo no De feco Alimento Yo de feco Residu Yo a veces también Me da miedo Comer muy temprano Porque Que la comida No está sobrando Entonces Que aguanto un poquito Me va a comer Una barrita energética Ahorita Y después Yo me lanzo Va a faltar Tú Primi Ya vengo Dime Vuelve bien Pero vamos Por la misión Que te quedas En la base De espera Pero temer Bueno Si va Este No Yo estaba Saludando A los muchachos Coño Me envié Quería Transmitir Para verles Ejemplo 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 Se le transmitiera Borucillo Mientras que Tuy con No olvido A broma Mucho Forzando La máquina Yo David Abro Hilo Mano Yo te doy Abro Hilo Es que Borucillo Lo Lo Le advirtió Y Borucillo Como que Concordó Con el contrato Con las Cláusulas Mira Olvidadí Habló Coño Si está Está sobre Alfredo Ahí Gogo Compu Unas A No Pego Tremendo Pego Tremendo Grito Para que Guasai Sepa Que Dije Maricón En esta Parte Para que Aparezca Ahí En el Overse Estudio Una Largota Ahí Y Le sea Más Fácil Localizar Y Era Un Silencio Sepulcral No Que Dije La Palabra Pero A Este Luidadí Me compró Una Barrita Energítica De Crema Avellana Con Chocolate Y Esa Broma Sabe Podrido No Me gusta No Me gusta Ni un Poco Yo Tengo Con El Hombre Que Hacemos Vente Luidadí Que Tomo Ni Siquiera Yo Estoy Aquí Para Cazar Este Bicho Yo Estoy Aquí Para De Que Para Agarrar Muestra Man Espero Que Se Grito Que Pegué Te Ayude Encontrar En el OBS Studio Aparte Lo dije De Embro Pero Acuérdate Que No Si Si Es Una Raza Indígena No Es Por Este Que Tienes Bueno Sirvi Ay No Me Comió Me Comió Unas Cuatro Hora Energética Eso Y No Me Lo estoy Aguantando Pero Ya Gasté Plata En Eso Y Me Da Rabia Toma Lucas Priming Si No Compran Si No Compran Las Que Son Horribles Loco Pero Compré Unas De Chocolate Que Están Buenísimas Y Las De Cambul Con Miel No Estas Son Buenas Estas Estas Son Buenas Yo Compro La Caja De Pana Porque Con Eso O sea Con Eso Yo Suplo El Hecho Que Yo Quiero Comer Mucho Chocolate Me Como Una Broma De Esa Me Llené Un Poquito Porque Tiene Fibra Y La Barrio La Higiene Más Lento Y No Ando Comiendo Tanta Tanta Porquería O sea Poco Una Caja De Eso Primero Y Me Salen Cuarenta Reales Y Un Chocolate Ya Me Salen Cuatro Reales Un Chocolatito Un Día Si Sacas La Cuenta A Larga Escala Ya Está Mejor Para Ese Desayuno Nada Más Con Eso Cuando Me Para Así Que No Tengo Mucha Gana Con Mucha Hamba Es Chocolate Este Que Te Decir Pero No Primero De Pan Nada La Avellana Está Muy Sobrevedad Hace Tiempo Que Yo Llega Aquí A Brasil Y Dije Oye La Nutella Divini Broma Compré Como Dos Vezes Nada Más Me Igual De Pan Me Da Demasiada Igual Exactamente A Milla También De hecho Me Da Asco Es Como Tú Dices Que La Pruebo Lo Que Pienso Es No Por eso Que Yo No Lo Como Por eso Que Yo No La Como Esa Broma De Aceite Palma Que Llega Y Medio No Primi Ni Siquiera Te Vaya Tan Lejos Antes Que Llega Y Me Dije Eso Si No Está Necia Está Necia Porque Lo Mira Este Primi Sin Irte Tan Lejos Sin Irte Tan Lejos Primi Tú Agarras Una Crema Avellana De Nutella Que Es la Marca Así Como Que La Más Conocida Que Hace Con Delicación Primi Tú Sabes Cual Si Te Digo Que La Compré De Nuevo La Probe Y La Volveré A Comprar Pero Sé Que No Pude De De Tengo Ya Rato Sin Comprarla Una Nutella Que Saco Milka Porque Literal Parece Chocolate Milka Derretido A No Matar Esa Cosa No Peleen Con Los Rato Mucho Hay Que Buscar Los Rastros Imagina La Pega Este Si Hay Por Ahí Si Lo Pueden Matar Si Quiero Yo Estaba Una Muestra Un Tres Guernas Lo Invitado ¿Para Quien? Angelito Estaba jugando Mucho Tres Guernas Angelito Estaba jugando Eso De repente Gafo Angelito No está Mi sesión Si necesita Que te Ayudemos Caso Mucho La De Yo Se nos Avise Oíste Este Guernas Perfecto Para Que Lido Voy Hacer La De Los Solitarios Pero Está Ahí Está En La Sesión Si Exacto Porque Loco En El De Que Le Hace Un Angel Que Le Daba Flojera Lo Ayudamos Lo Cazamos Rápido Y Todos Angel Nada Primi El hecho Es Que De Que De Que De 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 Que Un Unos Días De De Se Haga Una Capa De Aceite Arriba Me Da Grima Eso De Grima De De Lle Yo Yo No He No No Pero Me Ha Invitado A One Piece Y ahorita no viola A ver el laberito, mano Sáqueles el laberito a ver Ah, mira, perseguí la cuella del dragón anciano Ustedes vieron que estos Cosos chacalacas Fastidiosos Tienen una broma de que te lanzan como un Una Cervatana envenenada Miren ese cuchillito A veces se lo lanzan al monstruo Y te ayudan de él Estos chacalacas tienen que pelear con uno, mano Y pensás que un chacalaca Era tu mascota en el tri Primero porque Cuando tú veas un Indio, el indio no te va a abrazar Te va a dar coquitos Explícale a los espectadores que esos no son los chacalacas Esos son los ¡Aricos! La raza Aricos Este... Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo En el Freedom En el Freedom Los pueblos eran fastidiositos Estos te roban Y eran peligrosos Porque te robaban los ítems La vez siguiente Te robaban los ítems del monstruo Loco pero Mira Ratti Yo te voy a decirte una broma Lleva plomo Me tienes en ese Toma 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 Necedad No se me voy a buscar esa broma Porque te ves que son Ya, ya yo tengo bares Yo he agarrado bares Yo los voy por la mitad Deje llegarlo hasta el final Deje llegarlo hasta el final Si, si, si No, yo estoy claro Pero yo lo llevo por la mitad Tienes que seguir el rastro Hasta donde... Me llevo fue el Ratti Ya no Ah mira hay un... Esta me dice que... Mira hay un diablo oye o no Hay un diablo Al diablo se venía a matarlo Es de dos cuernos Es de dos cuernos No es de una Uy aquí ya encontré pelito rojo Yo también lo conseguí Estoy con la diabla aquí abajo Oh la diabla Ah mira aquí está el cosito chiquitico Vente para acá No, 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 no No, 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 no Descendo corredor, vente Se me encorre mucho Se me encorre mucho Toma Primil ya tu encontraste el mini Cactalitio Es una versión chiquitica del cactus ese de Final Fantasy No, no, no lo he conseguido Está por aquí por este mundo Donde están peleando con la Ratti No, no Peleando me suena poliedro Yo estoy buscando mis pelitos rojos Y mi bromo Porque igual... Porque igual... Si le cortas la cola, ¿ves? A lo mejor el diablo se lanza peleta de territorio con la Ratti No sé... Míralo, mira el cactusito, míralo Mío... Diablo... Primero intenta atraparlo Lo agarre... Lo acaba de agarrar... Mini Cactilito Ese cactusito es de una misión de Final Fantasy Sí, es que él es de Final Fantasy, él es un enemigo... No, pero aquí... Aquí hay una misión que... Como que... Se vinieron... Pues... En... Así como vino Geralt Como... Y como vino... Bueno... Te voy a decir... Como vino Ryu... Eh... Estoy terminando lo primero, ¿ves? ¿Y tú cómo vas? Me han terminado... O sea que tu primo... Tiene que conseguir cosas también... Materiales y demás... Te aprovechan... Está bromeando... Está este negro, bicho... ¿Dónde encontraste más piezas? ¿Por aquí? Va ando por la cueva del diablo... 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 Va ando por allá, Primín... Del otro lado hay más... Al final de este mapa... Totalmente del otro lado de este mapa... Hay más rastros de... Sí, va... Pero apúrate... Ahí la está quebrando... Mira, aparte es rota, mano... Pendiente... No, todavía... Bueno, Ratian... Yo te estoy pegando a ti... Para que me andes pegando... Mi reina... Te confundas de target... ¿Sabes que a la loca... A la loca le gusta volar... Pero vino caminando... Por tanto... Más que te va agarrando huesito, mano... Bien niño... Yo no sé... Yo no veo que tú no sacas minerales... Sí... Estoy sacando... Estoy sacando... Yo saqué todo lo que están... Por ese camino del diablo... En la cueva del diablo... Pero que al final del final... O en la primera cueva... No, en la entradita... 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 Y aquí está el fastidioso... Mira... Y por qué tú no matas al diablo... Otra vez... Dios... No puede ser... Aquí está la cola... Aquí está la cola... No puede ser... Que este cemento... No se olvide ahí... La cola sale en el mapa... Marcada... ¿Y? Lo que me quitó... Mira... La puda del rato... Broder... Este diablo... Es tan peligroso... Oyeron... Pero no hay duda... Pero no hay duda... Primero... Vector... Yo siempre... Está en todos lados... Vector... ¿Y cómo se metió aquí abajo? Primero... Vector... Llega hasta el valle putrefacto... Ni... Ni... Ni sé cómo... Pero... Lucho... Llega... Porque sí... Porque le sale del... Porrito... Porron... Mira... Pelito rojo... Pelito rojo... Pero yo creo que esta ya la agarre... Sí... Seguro lo hace sangra... Me gustaría ver... La pelea territorial... Porque siendo que va a llorar... ¿Quién con quién? Vector... Seguro lo pone... Seguro lo pone... Scoopyfile el chocolate... Mira los ratitos... Tranquilo... Ya salió... Ya terminaron el Vector... Ah... Ya salió... Ahí... No... Pero este es fastidioso... Pero... Pero... Te viene la comida ahí... Te viene... No... Primate... No... No... ¿Somos bros? Se vienen un montón de estrenos buenos... Se viene... Chainsaw man... Que los... Me cansas... Me cansas... Me cansas de ver... es lo top tier que está que la gente está esperando nos ha escuchado mucho y se ve que viene fuerte y cabezas y tierra no termine el uno pero el último arco sólo que tiene esa fórmula como uno me dio un poquito de fastidio pero lo voy a ver me tengo quizás con que tengo que poner el día con mi boca de mi que viene el 6 y mechó no ya era si son tres o lo leen una nueva serie la última la última broma de atacó el titán y la película de one piece la película que la va a acercar ya tenemos bastantes pruebas del dragón anciano en el yermo ahora contárselo a liste luis david donde está la radia ya va a mí me falta nada más una más me puse a buscar en esa cueva y no había nada me engañaron no te engañes ve el stream que verás que si o si conseguí la película de Andón me viene también ¿cuál? la película de Andón ¿de Andón? ¿le andón? el proyecto de de base estampida y un nuevo proyecto de de Ruroni y Kenshi viste que va a ser una película de Dragon Ball Kenshi y Ivorus uy quiero verla porque supuestamente le van a van a decir que pasó con el con el poder absoluto de Gohan que cacuaza ya agarraste tu broma tengo que salir la semana que viene no encuentro la última se ve interesante porque es puro CGI viste pero no se ve fea no 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 es que el CGI no se ve mal es que ni siquiera la broma de Trigun se ve mal a mí no me molesta mi gusto fue el diseño a mí la de Trigun o sea tengo un conflicto pero lo voy a ver de todas formas pero no me siento bien pero es que estoy muy acostumbrado al otro estilo de dibujo y así cuando te le montas ¿cómo lo cambias de dirección? no sé sinceramente quien sabe de esas bromas es Whatsapp eh te deje mandarle en la cabeza te puedes tener yo también te viene dragón el diseño de tener una bomba este linga y a veces funciona deje tener la bomba equipada y le das en la cabeza con O-O y cuando ya esté listo detonas con el gatillo mira vas avisando viste que yo creo que me lo quiero reventar no que no sé le perdí el rastro llegó a este yermo aquí enorme ah si yo también llegué a este yermo enorme y ya luego no veo no veo más rastros de él voy a ir con los pasos hacia atrás a ver si lo encuentro que guau y no has visto la última película de Predador de Predador Predador de Predador de Predador de Predador no no la astenia era para atrás que gracioso ya había llegado al final del camino pero me faltaba llegar desde el inicio ya estás ready entonces ya estoy ready entonces donde está la cosa que... tu y David haces los honores mi rey pero tienes que capturarlo trajiste cosas para capturar porque yo tengo es para mancillar siempre traigo cosas para el turno como una persona re esposa no yo no soy un asesino ah yo si mala mía me encanta picarlo me encanta el sonido dando los picos me recuerda picando animales en Red Dead Redemption eres un malo juego del cual mamusa nunca jugó más conmigo y ya perdí el playstation plus la vaina ¿y tú no tenías ese juego comprado? si pero el online acuérdate que en playstation es bien bruja y te cobra y tienes que estar ah si yo al final nunca supe ¿tú lo compraste para Steam? no en Steam no mira ya como está la muñeca Luis David no está pidiendo cacavente para acá mi reina llame contigo llame contigo diablo si son malo porque lo estoy para capturar yo no tengo para capturar además lo estoy pegando lo estoy pegando ah ya la vi ya voy llegando ya como está volando pero que lo hicieron quien llega primero nosotros a la cacaguasa Luis David ay 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 paparratian será que el cacaguaso llega a oír Johnny a oír con Johnny man eres fastidioso che dónde estás cacaguaso llega rápido entonces lo que te voy a hacer para que sigas de fastidioso se lo va a comprobar porque me voy a empezar a usar espadón empieza a usar espadón mano mira porque le va a pasar como a a a Yuna de oscura hermano apúrate cacaguaso apúrate Sven que si no la van a matar Sven primero yo estaba pensando el otro día no te gustaría rejugar el oscure uno el oscure uno y el dos pero grabadito si de bolas fastidioso el oscure uno porque no fastidioso el dos que no se ve se ve todo feo llegué 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 espérense tan bonito la estaban viendo dormir no mira está celebrando como el 4 de julio ey le llevo un huevo Simon Ricky Luque me lo llevo, me lo llevo jiji jiji, mírenme mírenme la foto, tengo que ser un travieso jiji, me lo lleve la misión bien hecha, un chuchuyacú y una Atlassian cartoon porque dice que a Flo era el 1 para mí, no hay nada ah, para lo que acabamos de jugar, pero también es tan rápido si, lo vamos a hacer poco y ahora sabiendo que hace, imagínate con el dúo dinámico no hay nada en la sala en esta sala hay pistas tal cual, eso está demasiado raro, eso de Panathals es absurdo pero no me dio nada importante eso si no lo tenía el 2 pero si supieras que me gustó más la vibra del 2 que la del 1, sinceramente si, se va la vez más nuevo si, no pero no tanto por no tanto por cuestión gráfica sino por cuestión de que tiene más oscuridad en el 2 se hace de 10 en el epílogo ahorita como el rata los de hielo aquí se echa corriente y echa chiquita por la boca oye, mire y en Big Game Priming y en Big Game falta el DLC yo si me lo volvería a jugar en Big Game? no, pero no, quizás me lo juegue solo por el Handicap ajá, por el Handicap porque al final pasa lo de si no, vamos a sacar siempre 3 estrellas pero 3 estrellas con 300 de pij soñando una vida nada más bueno, yo me vaya para Brasil lo volvemos a jugar eso es verdad míralo como echa foforito por la boca mira es el Zoran, ¿no? es el Zoran Matrago o es el rati yo creo que es un rati cuando hablas con la de los eventos ella te dice que monstruo es creo que dice un rati, lo que no todos los días puedes comer con un rati al frente escupiendo fuego o una rata o una rata tiene más cara de rata, no sé la rata tiene una puñita abajo, ¿no? creo que sí tiene mega poción yo estoy rey para muñecón habla con el ecológico ahí está, buenas noticias no las hemos arreglado para que el dragón no se le aparezca una llama agujita no puedes encontrarlo se llama Teostra y es tan violento como parece le llaman el emperador del fuego y el inigualable en el viejo mundo moran los desiertos en las regiones volcánicas no mejor encontrar uno aquí tenemos que estudiarlo si me voy a decir si dejase escapar esta oportunidad nunca me lo perdonaría le he dicho al maestro casado donde encontrarte otra habla con él si quieres más información que querías esta gente que le gusta andar yendo de un lado para otro vale te encanta madre que el maestro casado era el que estaba a cargo del hierro que teostra jaja así que este es el dragón anciano que ha estado posándose por el hierro mi viejo amigo mi viejo enemigo jajaja mira a ver este también viene primi de Fruyunite estas viendo nada loquito el viejo mundo no se ya tiene la espada de ratia en aseo y todo fue el emperador del fuego el que dejó estos tajos que en mi armadura uff que dolor en el cuya cuya y la aroma primi dios que gracioso vale no ya te dieron lo de la chicha chicha pitillo de cuero jajaja no va a sonar delito no vamos a enfrentarnos cualquier cazador que valga la pena debería estar agradecido por poder enfrentarse a semejante rival estas comiendo mire de que es la esposa de que es la espada del maestro cazador de ratia de ratia es la ratia en aseo de veneno acepta la misión el inferno ante otra bueno ahora te espera cacaguasa que yo vea muñeco y después sabes como funciona ya me tengo que preparar que es ahí contra que es débil el agua agua o hay hielo que es más débil el agua o el hielo es igual bueno muchachos déjeme ver algo primero o si no ponte el mante el mante el mante el mante el mante el mante ayúdame con esta oportunidad con esos problemas la almacén de la candela empieza a estar muy vacío nomás se va a decir que hay estómagos vacíos a nuestro amigo el chileo se va más que le van a aportar la almacén ponte el mante ponte el mante pero lo que más me preocupa es que yo pudiera tener unas armas de agua súper de buena calidad y tengo todos los ingredientes menos uno le sería muy corta nota no estoy seguro si la tengo y te voy a revisar pero creo que creo que si me falta ahí un material ya lo verifico material ya lo verifico te va a enseñar todo el mante todo el mante todo esto no todo está todo lo verifico topo te va a ver el mante con el mante extracto nutritivo como haces extracto nutritivo no, lo cazas en monstruos, en el paulugo es como el de Kenzo, te acuerdas del de Kenzo? que era extracto paleto si, nos cansamos de matar locos de eso miércoles ya me acordé porque yo no usaba la mega drogata y bromo bueno vamos a cazar, mira pero estoy en el yermo de la en la en el en el mapa este le doy desde el último que bloquee el mei nave porque estoy aquí otra vez, andando en el yermo de la aguja no, es ahí el mei nave son los quinchonchopiche que era en otro lado entonces ay, llevaba bebida fría doctor frío, usted conoce al doctor mengeche me dijiste que hay tres estrellas al agua y dos estrellas al hielo no? 3 y 3 3 y 3 muchacho me falta solo solo una gema de weaver mire pero esto está abriendo escenarios nuevos para cazar locos viste porque aquí hay una huevita nueva yo la rompe la parte donde aparece el malajasak el podrido quinchonchopiche también está trancada, aparece con una X en el camino si, si mire pero no este es inmune a hielo porque te escande el u o yo no quiero no quiero ser corta nota pero para mis sables tuneadísimos de agua, dos espadas de agua me falta nada más una gema weaver mire pero que es este bicho este otro que es un león un león un león, no te acuerdas de él cuando jugamos no me acuerdo primero me acuerdo de él, pero el loco es un león otro y luna un grifo un león cuerpo no sé, otra cosa es una quimera una quimera eso no un grifo, una quimera no, el grifo es como un pájaro un pájaro, sí o es una efinge, no? no, no, no es un quimera finge tiene torso de mujer, no? mira maestro cazador ¿me ayuda el maestro cazador entonces? no te veo mi rey, ¿dónde estás príncipe? eh, abandonar volver de la misión bueno ¿porque será que no puedo lograr la broma de megapociones? no lo entiendo no lo termino de entender ¿qué necesitas para encontrar esta fórmula? ¿será mejor? ¿qué tienes que hacerle a...? tiene que ser le estaba comentando yo tengo, me falta una sola gema de weaver para mejorar mis espadas mis dos espadas de agua al último nivel y el loco es de vira la uva ¿cómo te voy a decir que no sé? soy un simple NPC en esta historia los NPC no reclaman los NPC no reclaman bueno yo soy el NPC que lo tengo que sacar parte porque está necio sácame el parte porque estoy necio eres, 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 eres eres, 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 eres los que no prestan en el dark es duyo eso mismo los que andan desanimando al equipo bueno, me llevo mi vaina, no hombre me llevo la de hielo que hice que también nada más le falta tus garras afiladas ya va, ya va, ya va, ya va la verdad, ya va, ya va la verdad, ya va, ya va la verdad, ya va, la verdad ya va, la verdad, ya va ah, después el siguiente nivel a ese es en el que tú me dijiste que te quedaste estrabado, no? si, porque te piden los índices de una legiana aulladora y esa va en el rango maestro 4 ah, ok bueno que chimo las dos armas las pudiera tener mejor o sea, las espadas están pegando 800 y la de hielo sigue en 600 y pico me voy a encontrar le ponen la de hielo que tampoco no la he usado mucho esta espada me queda bien bonita tienen todo bomba bomba flashback miel para hacer más fusiones si, yo tengo la de hielo ni la arma ni nada ni la arma ni nada bueno que dios nos ayude vamos a encontrar la cosa que... es como que nunca jugaron megaman que tenías que derrotar varias veces hasta sacarle el arma al villano anterior para ir para el siguiente, no? malucos pero una sola vez no es la de hielo pero varias veces uno que habla de los rotabas a la primera pero eso es a punto que si lo estamos derrotando todos vamos a dar solo si lo reventamos hay que reventarnos cada vez no digo más tal vez digan el maluco de hielo el infernal teotra y después de este va a seguir viendo cinematiquita y cinematipota y va en una peliculita cada vez que te presentan un monstruo esto ya es lo último cuando te presentan el villano final no hay que mientras el monstruo el monstruo sea nuevo te ponen tus cinemáticos ok hay que oye debía haber reclamado aquella cosa en la granja tener más luminin insecto pero llevo cinco eeeeh mi comidita me acuerda de llevar de mega poción demoníaca y mega poción armadura pues no llevo la cinemática oye pero yo tengo literalmente la peor armadura para pelear contra el teotra me debe haber comido lo que me diera defensa o defensa elemental de verdad que si tu tienes armadura del diablo de hielito no no tengo ninguna poción demoníaca no no tendré para ser espero tener eso ig una sola para delante one shot, Man one kill one one key mano, yo lo estoy cambiando acá rato el peino a mi personaje que de pげ que sea voy a video y nos avise por favor vamos a entrar no, no es porque es un cover no, porque estás cantando en el porno pero mi muñequita si se ve puro de embarazo este peinadito allá abajo mi muñequita perdió el ojo y ya se esta poniendo puyua, embarazo, pero durísimo eso pero sexy como siempre con esa armadurita de drogarón le dije el atico pero como llego ahí, por aquí me llamo a la madura de drogarón mi nombre es Giovanni Giorgio con la de drogarón con la de drogarón mi nombre es Giovanni Giorgio con la de drogarón si tiene el borde activado se escucha el fondo, la gato un beso de video pero durísimo Giovanni Giorgio va a lucrar bastante con este video y yo come di si yo siento que el traje de veranda en vez de un y sípido, debería ser un traje de baño para las mujeres un chorcito para los géneros un hawaiano, ¿verdad? algo así, exacto tipo el gatico no se puede hablar de temas de vestimenta sensible para la cultura de género 5, 6, 7, 8 de lava, eso nos están pidiendo miércoles el loco abrió en la lava, abrió en la lava, un huequito, viste, la lava mano, aquí me estoy sancochando, me estoy cocinando ya ah, míralo y yo con esta armadura que es débil al fuego ay, caca, cuazo cuazo ay, este me encrecho, literalmente te va quemando en lo que te acerca, ¿sabes? no hace el doble de daño este loco ya me está trayendo cosas, cosas raras esa sedia, el tripaboz que le doy no, priming, si agregaste a los gaticos que han se estado uniendo a las sesiones online que son de locos RC de ciento y pico mírale esa cara, pero con esto de un eternal eternal, priming, el diablo es una buena gráfica, lo hace más, más feo, ¿sabes? porque en el de... en el de... en el de... se pera las grafiquitas y ya, de broma, no lo definías tanto, pero es una gente, tiene cara de persona que la batalla, en la pataca Lanzo cosas, no necesito lanzar, ya está listo, no lanzo, no lanzo, no lanzo, no es necesario. No es necesario. No, ya tu misión no va a aparecer, que no nos dejará entrar porque está viendo videita, ya está listo. Ah, lanzo con las anteriores en el melocene hace dramático. Mamando gallo tal cual. La voy a lanzar para ser dramático, guas. Ayúdeme, refuerzo. Me da risa que traspasa la... traspasa el ladrón. No, eso no traspasa esto, si lo lanzas en un techo se queda en el techo. Pero como somos tus amiguitos de Cazadores de Corazón, sentimos tu llamada, la vibración de tu pecho, nos lo dice, necesitabas de la ayuda de una cama. Una cama, mamá. No me hables japonés que me dan ganas de comer sushi, mamá. Y no tienen circunstancias para comer sushi ahorita. No los estoy esperando. Conviene, no conviene perder vida. Acá conviene perder vida, sabes, porque por eso no nos dio tantos premios. Estaban matando a estos dragones al azar. Ay, si es verdad. Yo tengo la comidita aquí con muñeca. Muñeca me cocina, verdad, muñeca. Sí, espérate, espérate. Bueno, cómprate uno de defensa elemental. Y trata de que te dé el máximo de vida mínimo. O sea, él es el más 50 de vida. No importa el de... Mira, tengo mejora de defensa grande o mejora de resistencia elemental grande. Oye, yo diría que él es el elemental, porque él le pega bastante en elemental, oíste. Elemental fuego, uff. Aquí ya llegó, aquí ya llegó Victoria. ¿Estamos dando, Victoria? Claro. Por aquí, Victoria, por aquí. Ah, estás picando hierro, picando hierro. Qué mantequilla en la cara de él, así. En la cara dura, eh. Qué gozo. Picar los hierros de la cara. Ya me salí, ya me salí. Será que se tiene los ojitos brillosos, Pachale? Es nojo, cegadita 3000. En el estudio hubo un tiroteo por aquí, cerca. Yo sabía que había escuchado tiros. Yo sabía que eso no era un fosforito. No hables de temas sensibles. A ver. Iba a decirme lo que es PICURY, que huevresí. Ay, la bebida fría, doctor frío. Efectivamente, ya me estoy quemando acá. A rato. Pero ponte el manto. Ay, el manto, no puede ser. Y me lo repetiste mil veces, pero... Se lo trae. Un, dos, dos, dos. Los novatos. Los novatos lo iba a ir llevando a los niños primero. A mí. Tal cual. MMS al cero, nos dicen. Bicho, esta roma de hielo le pega cero, oíste. Creo que el loco no es inmune a hielo, hielo. Le estoy pegando cero. Bueno. Pa'lante. No te pego en hielo, mi rey. Como tú lo quieras. Te pego en perforante. ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Oh! Quítense, pero pa' dónde me quito. Esta misión va a ser cansada. Este, bueno, mira. Come otra, está muy fuerte, oíste. Come otra. Eres alegre, mi comprimín. Soy alegre. Como si este es el manto ese que dice Luis Javi. Te cagoso, no es cuestión del manto. Le pegaba dos con las balas. Come otra, está muy puyudo. Come otra. Si te traes otra arma. ¿Qué arma me voy a estar trayendo? Regálamela ahí, pues. Echando... Mano, tengo las raras, esas seis de plomito. Estás loco. Ya va, es que yo lo pienso, Luis Javi. ¿Qué arma es esa, pues? Yo tengo repele rayo. Anticongelante impermeable. Vitalidad camuflaje planeador. Desafío bandido. Yo no tengo de fuego. Ignífuga. ¿Cómo? Ignífuga. Ignífuga. Como la culebra. Ah, no. ¿Tú la tienes, primero? No. Ah, Luis Javi. Yo no sé si es que no hemos hecho la misión. Capaz era para detenerla, pero como a alguien por ahí no le gusta hacer las misiones opcional. A mí no me han disculpado, viste. Yo no las tengo. Es la tierra, nada es ni fugaz. Sale, nene, es ni fugaz. Y en la que ven, ni fugaz. Es que yo en la supernova. Si ven que tiene la supernova, corran como un desgraciado. Y pega el brinquito, el brinquito inmune aquí también es inmune el brinquito. Sí, sí. Ay, pero ¿qué me hago? Poncha, yo estoy todo indeciso. Vente, comió otra. Pero comió otra. ¿Qué te pasa? Vale, me vas a aterrizar así. ¿Pero por qué le pego cero? Dios mío. Qué trauma. Ah, es que le estoy pegando en un costado de la barriga donde no le quito nada, mano. Qué beta. Es en la jetica nada más entonces. ¿Dónde es que tengo que reventarle la cosa? Le estoy pegando pero en un lado aquí que yo no sé dónde es, pero será, mano. Era en la cabeza, Luis. Mira, mano, si yo no le pego en la caja, si yo no le pego es nada, oye. Ya le voy avisando. Está humilladita, mano. Si le viene a la cabeza, ¿no? Sí, al cuerpo. Espero que tenga esos ojitos preparados porque lo que te viene es flash va durísimo, ¿viste? Mira, la cola también le pego. Hasta que no le pego es en el cuerpo, ¿viste? Sí, sí, vean algo. Es como el Kirin. ¿Te acuerdas que el Kirin también es igualito? Está súper blindado en el resto del cuerpo. Ah, ¿por qué todos me están corriendo de él? Están corriendo de él, yo estoy echándole plomo. ¿Cuál es ese super noble, ¿eh? Es que luego separen. Créeme que la reconocerás cuando la lance. El frío, el frío. Lo es bueno. El frío, ¿te conoces al Dr. Benguetji? apilen el arma me echó mal de ojo muchacho si no apilan el arma le pegan menos se puede pegarle menos, le pego 4, 5, 6, 6, 6 las balas aquí de repente le pegan estoy haciendo colaboración con The Week en 666 llegué aquí en la 666 creo que ha lanzado a Supernova, me vuelve o sea lo que pasa es que ustedes no aguantan a Supernova hasta este momento me va a matar, me va a matar cacaguazo resiste resiste, cacaguazo ya, ya me tuve que traer un montón de armas de vitalidad porque era lo único que servía esta mission le intenté mucho a eso no, nada, nada no, no, no sigues ahí, mi re nada, el palo, ¿lo segaste? ¿no? sí, sí, yo lo lanzé, se lo afirmé paga, también le pego yo estoy experto a Lohrita, cacaguazo seguramente le pegue bien en el... en la cola Sí, en la cola le pega bien, así en la cara le pegó 16 mano, sweet city, vente para acá. Me hago acá para esto, yo me traía siempre más un martillo de hielo que yo tenía, un martillo de agua, yo me traía un martillo de agua para romperle un cuerno a la cabeza. Papá, me dicen lloro, vente para acá. Pero ya se le rompió el puerno. Perdón. Quítate, quítate, quítate. Me aguas ahí, lo aguanto. Lo que pasa es que lo bugeé, porque nada, la Super Noval, yo estaba montado encima de cuando lo lanzó. Ah, bueno, por lo menos. Bugey. Ah, pero el primer sí supo que iba la... Yo lo, sí, yo lo segué, de paz. Pero igual pegó, pues. No, pensé que la seguadita le iba a cancelar la animación, pero no la cancelé. Bueno, pero no ves que yo me estoy curando aquí, déjame en paz. Anda a pegar a los otros, déjame bien quieto. Pero bugey, loco. ¿Qué te pasa a ti, chico? Agarra ahí que esos ojitos te van a quedar más rojitos. Estás neceso, estás neceso. Tienes que irritar tus ojos. Tienes que poner unos lentes después de mí, papá. Te vas a tener que poner unos lentes después de mí. Te lo dije ya. Ya te vas a tener apuntes cegados, hermano. Porque yo vengo él ahorita, metralleta y cegadora. Loco, pero el grito este me dura bastante, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Explota, explota. Pero este es fastidioso, me acabo de curar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. De bueno. Sí. Pero del... Vale, que buenísimo. que igual la.... diablo que me pega de repente no 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 GG uff hermano cegadita ahí mira aprovecha la cegadita para recuperarte y no traje, pero esta fue el weaver oye que mala jugué, repite ya me la puedo comer buenísima lo ve ahí puso bravo este puso bravo prende un candela, prende un candela ponte bravo en esta mi rey y cierre esa boquita quítate, quítate, quítate me estoy quitando, me estoy quitando ahhh este suelo candeludo bicho, pero no, no puede ser que me dio ese tiene unos inboxes que yo digo para adelante loco, literalmente estaba corriendo y me vio con la pata trasera y me mató pero esto pero siempre quedo la foto con la mancilla no puede ser no te arrastran llegando, que cago eso no sé, que lo mataron hasta ahorita no lo volvió a ver llegué a ver, me quedé al frente de usted llegué para verte morirme tía de hecho iba a lanzar flashback punto ahhh perdí mal no venía mal no venía esa flash malo es que ya no tengo que chingo que semilla de poder no venda semilla de poder no se farmea la broma esta la granja si bien sin ser a mi la granja no me da mucho a ver si me convence a ver si me convence esto que chingo que no pasa muchas cosas ya yo estoy escaso de mier quiere que te dé mega poción no, no es mega poción es doble catalizador no te puedo dar mier anda para la escala de revío no me importa osea me da para un intento a más osea tengo una mega piel armadura plus que también con esta armadura imagínate tú que armadura tienes primero que lo piense o lo agarrón y tú te habías hecho la de legiana también la de legiana si pero me hice después la de lo agarrón pero agarrón tiene resistencia al fuego ehhh si si pero no no agarrón tiene resistencia al fuego agarrón no tiene resistencia al fuego agarrón no tiene resistencia al fuego también perdí mucho tiempo buscando ese manto de no se que cosa manto de broma y para resultar que no lo tenía tengo Luis David manto de mutualidad manto de camuflaje planeador manto de desafíos manto bandido con deseador de pureza con deseador de salud manto repele rayos anticongelante impermeable el ignio no me lo han dado capaz ella me dieron la misión para hacerlo pero para hacerlo pero no no la ha hecho no era tan mala idea buscar la broma Weaver viste para tener mejores armas pero es que no es una cuestión de daño es una cuestión de resistencia eso es eso no pero yo me pudiera construir una armadura de fuego en vez de andar con una de hiel bueno pero quieres hacer eso vamos a hacer eso si jugara solo lo haría pero no vamos vamos a asesorar no pero yo creo que así la podemos ganar bueno yo pego de lejos a mi no esta complicado al final este es un tema de de aprender o sea de verle los movimientos si yo perdimos un intento en esa arma del 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 hipersonic ese que yo para no me esperar el priming tiene que llevar un manto de vitalidad para que no le pase eso yo creo que eso fue lo que me salvó a mi un manto de vitalidad yo no lo puse cuando me la monté encima yo no lo tengo no lo tengo o sea lo tengo pero no me lo pongo lo tengo pero no me lo pongo ocupa munición perforante 3 pero no me lo venden a mi en el en el veta mano bueno creo que ya estoy me falta nada más que ah los bichos los bichos para tener más bombas flashback también hay que mantenerlo constantemente cegado si 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 yo no lancé suficientes cosas y también cegarlo en el momento el momento que esté volando los luminesectos los luminesectos son difíciles de hacer los luminesectos y duran dos misiones y te da bien poquito te dan seis nada más yo te hubiera muy roto si fueran muy abundantes también ah pero tengo ocho con eso de verdad viviría cegando y cegando como una loco bueno ya yo estoy pero voy a buscar voy a buscar voy a ver quizás si busco una como dice Luis David no es cuestión de daño es cuestión de aguantar voy a ver una cosa aquí que tenga defensa g el bicho hielo no hace nada mejor defensa elemental que el otro Luis David en este caso resistencia elemental lo que necesita el men el hielo no le hace nadie galore le hace el hielo y el agua dos cosas le hace no se sabe chavo yo me quedé impresionado cuando tú sabes las cosas carga ese tiempo creo que carga más rápido cañón potente yo creo que mejor de largo alcance este men no lo mató lo tiene abaraz y ya estoy ready lo chimo es que tengo una Luis David que me da pero no me da la mejora de vida creo que me voy a llevar esta mejora de defensa pequeña y mejora elemental pequeña y me da toda la vida y toda la resistencia que la resistencia no importa pero creo que la vida si no la vida la consigue con una poción máxima llévate una poción máxima usala al principio cuando te hiera ah pero es una pero una poción máxima normal no la antigua la máxima es más barata que la antigua ah y cuando dice aumenta ah mira se aumenta el indicador está bien pensable perfecto ok bueno entonces ahora si me llevo la de la que tiene daño digo la que tiene la que aguanta daños elemental un genio como siempre luis david nunca me suena nunca nunca me suena nunca nunca me siento decepcionada ese muchacho el orgullo de esta familia el orgullo de los delgados este para y tu en la la cuestión es que en las iguas no deberías ponerte defensa deberías ponerte potenciador de vida máximo pero hay comidas que ya te llevan la vida máximo mira me pongo entonces manto de vitalidad no 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 el potenciador de vida de la sigua y de la armadura es independiente de la comida o sea se suman ah o sea que puedes tener aún más vida exacto no me he fijado si en sigua tengo broma no déjame ir a ver en la forma déjame ir a ver de salud no de salud no si el de ya te voy a decir como se llama la habilidad se llama eh eh antes ya maño donde esta yo la tenia pero ya ah aquí tengo bonus de salud si es la primera no eh bonus de salud si lo máximo que puedes tener es nivel 3 y eso te da 50 de vida extra más las 50 que te de la comida o la poción máxima cualquiera de las dos cosas lo que no esta queda es la poción máxima con la comida eso no esta queda ok ok entonces esta no sigua de salud 1 no bonus de salud no hay otra rareza 3 claro si eso tiene eso sube hasta nivel 3 ok lo único que quiero saber es que si no hay otra sigua que de salud más fuerte que esta no es esta solo hay una solo hay una osea es una sigua por habilidad ok gremio puede hacer un favor dime puedo imitar a esta gremio voy 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 a darme a mejorar esto aca uy me pide rubia de rata para mejorarla al 2 que rollo será que vale la pena en vez de llevarla al 1 bueno algunos son 25 más de vida es la mitad de una comida si no bueno la otra que te puedes tratar de hacer es resistencia al fuego pero es que no sirve de nada porque si la armadura no hace match el screen que es el RM eh el rango maestro eh 長g jojo jojo lo puse para que pareciera asi el canon el canon este yo a mejor a estas armadura pa enseñó yo también me dino que no que eso está prohibido pero a mí no me interesa, no te cansas de que me bolsé loco me voy a enchotear yo me lo tuve que mejorar, si no imaginas pero también entiendo el punto de vista, si lo lográramos pasar liso si no, yo lo voy a mejorar no al máximo, no al máximo, estás loco tampoco me vamos a matar todas las esferas yo me lo meto un poquito más de defensa, 68 de defensa 60 venía ante el nivel 4, nivel 4 me sirve me da un 60 coño para aguantar ese armagedón porque está muy fuerte ajá, le doy, pásame la miel por favor aguante y ya tu mascarita que te vas yo quiero llegar a ese punto en el que ya no me falte ni te voy a crear una vaina lo tengo, vale extraño a Litico, cuando Litico decía vamos a cazar 40.000 bromas se casaba padre, por eso no me faltaba material tan bueno Litico, vale que tiempo aquello es de Litico hubo claro que no me falta vale ya lo tengo te vas a dar la miel en el moj ah ok sí yo estaba en el bañoволa Ya recibe el agua, gracias, reciben de mi parte este saludo, ay que estupidez ¿Por qué no aceptaste las 10? Está travieso, ¿no? ¿Por qué tenía 9 de miel encima? Pues yo acabo de decir que qué estupidez A la miel no devolverá A la miel, el travieso Tomo, tomo Tan bella victoria, míralo Ni me vea la cara cuando me da el regalo, mano, está viendo por un lado Victoria está todo dando, parito volante Victoria está todo dando, lo que sea, para que me vengan a ayudar el mundo de hielo Cuervo de palanqueados Chamo, pero es que la vaina del parche que tienes el pelito corto de malandra ¿Qué te pasa, mano? Es una entrenada de este mundo, mano Ya está demasiado puyú, está loco Ella llegó, ella llegó como, ella llegó Llegó como una nenea de este mundo, mano, y ahora mírala como está, bicho Pero es que, bicho, nada más a Llovado se le ocurre ir contra el treo, ostia, con la pobreza del legión Ustedes no me dejan hacerme otra armadura, ¿qué quieren que haga? Esos son otros que hay finos, jijijima, cuatro mil, cuatro mil o dos garón, jiji, qué diversión ¿Cómo vaina? Vamos a hacer una armadura para llueguito, una vaina Que la vía Que la vía Que la vía ¿Dónde es que veo eso? La broma del gremio, ¿no? ¿Dónde está Primi? ¿Dónde está Primi? Entre a mi casa ¿Le das a la lista de jugadores? Elizabeth Mitch Mc 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 en la broma esta, estoy viendo es la del gato, le das estar, después le das a triángulo, te vas a Elizabeth, inspeccionar equipo, ah ok, si te fijas dice que tiene 8 resistencia al fuego, y nosotros tenemos, mira si te fijas en mi por ejemplo yo tengo negativo, mira, yo porque esta llena con la ley, ya no, no tiene nada de fuego, porque esta yo le metí unas piedras que son anti rugidos, los monstruos me castran, además yo, esta me la preparé hoy, o sea yo no la tenía, porque tengo que enfrentarme a Belcana, y Belcana es un monstruo de hielo, me estaba preparando, porque es un monstruo muy difícil, entonces, para verte, está bonita esa armadura de legiana, y ahora Luis David, parezco una malandra, ahora parezco una experimentada en esta vida, pero la otra que yo tengo, que es la de Nargacuga, igual es débil al fuego, bueno, estamos listos, dale Juan, bien, depende de que la pidas, ¿la pediste ya? me da miedo, está pedida, fui para allá, pero a que le tienes miedo, si esto es divertido, pero tienes toda la hegiana para vos rangers, te van a derretir mi rey, como un heladito, la espada, la única que debería tener es la hegiana para enfiarlo, el hombre, nada, el sebu te va a derretir, oíste, no, pero ya con la broma, ahora a mí me pongo las rueditas, no es por nada, por ahí hay una misión, que se ve interesante, no quieren así, te vas a poner las rueditas, bueno, que quede grabada, que quede grabada tu humillación, que te tuviste que denigrar a las rueditas, va a poder ganarle al lobo, no, esas no son de desgrinaciones, que a ustedes les gustan, y todos supleten las naves, pero la ruedita, conviene, pero la ruedita no, no te sirve, no? está mejor que esto, está mejor que esto, tienen dos de fuego, bueno, yo es armadora de dogarón, yo es armadora de dogarón, mira, hice, mira, me crashó el juego, me crashó el juego, esa es la pregunta, veinte minutico, me crashó el juego, te toca, nos toca esperarte en la entrada, no, vamos a ver si me puedo unir, porque no sé, con una bengala, mírame primi, parezco una cazadora experimentada, parece, y eres versión mujer, mira, cazadora experimentada, yo parezco, una cazadora experimentada, la cuestión es que, de aquí a poco, me voy a poner progreso, y te la cambia el género, fíjate la cuestión, es que, es lo que más, una mejor actunidad de, de Monster Hunter World, de las que, de esas, que se adhogaron, esa típica, te puede proteger, de 70, 60, por ahí, pero la primera, la primera de hueso, del, del Iceborne, protege, que si siento 10, entonces, como que, se te quedan obsoletas, muy rápido, sabes, se cayó el interno y algo, no, no, te pones a esperar, lanzarte a bengala, a ver, le tengo un Easy Mengal, yo creo que no, no se unieron, le tengo un Easy Mengal, tú, te vas a buscar el main, tú te vas a buscar el main, me asustaste, como así, si, es que te dejes esconder, 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 la verdad, es que si, deberíamos morir, para ir sacando material, ya me lleve todo, tengo el manto de vitalidad, tengo la cosa, tengo, tengo miel, tengo miel, si, vamos a ver, oye, si, si por lo menos, tu ves que la guasa, está en rango, y tu no, Adolfo, lanzas un polvo de vida, para que el bicho se salga, yo tengo balas, balas de curación, yo le trato de pegar, con esas balas de curación, creo que estamos yendo hacia él, ¿no? muñeca de por aquí, ¿no? Ah, pero Vitorio ya vino, ya está aquí, ya está yendo, ah bueno, no, 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 yo tenía avisa men, lo vi en el mapa, yo eh, ¿quién es ese? transseúnte, jajaja no, no, man, que lo digo, y este NPC, hay NPC aquí, es un muñeco, ya está lo como, ya está, para la ojo, mira, nota la candela, broma tan rara esta, pero es que si tú ves un grupo de locos que te vienen a mansillar de esa manera tú no te vas a molestar es lógico que el animal reaccione así y ahí está perturbando la naturaleza de este ecosistema de aquí hay que controlar, hay que darle un parado tú ves que el bull era que bull hay que detenerlo pero qué fastidioso qué fastidioso déjale esa cara heladería, crecer, sufra ah, sí, helado de verdad Joao, ¿puedes hindártelo en la cola? ¿para qué? para que le metas coñados y se le reablanda intentan hacer pero... porque hay que darle en la cola es más fácil que darle en la cabeza eso, eso, lo hace una vez más y se le pone blandito eso, ¿no? se la palpate se las palpate lo cual es muy feo Sí, yo no puedo apuntar. ¿Le rota guanda cuánto, pues? Bueno, ¿y si le hace lo mismo en la cabeza? Lo matro. Sí, en la cabeza no se la puede romper. Ah, esa es la única manera de debilitar cosas, ¿no? Sí. Está más efectivo. Tienes que guindarte. Yo me guindé, yo me guindé. Ajá, si le das tú en la cabeza ya se la ponemos blandita. Dese tú nédate, mi amor. Dese tú nédate. No me voy a dormir, mi reina. No me voy a dormir. Wakey, wakey. Wakey, wakey. En la cola ya le estamos pegando el dolor. No. Quedará quieto. Bastidioso este. ¿No lo sigue? No. Si, se lo hace gato. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Corre! Dios mío, ¿cómo aguanté eso? No, porque te puse armadura de esto. Tienen que traer polvo de armadura. Ok, qué pana que... Ponga de bomba. Vamos a echarle el crit de ahí. Uh, buenísimo. Manto de... Ahí te manto esta yuca. Está bien, está bien. Miren, le pongo... Le voy a poner más ataques, ya. Espérense. Fíjense aquí. Ajá, voy, bueno. Espérense por la poción fría. Y pónganse el manto en lo que puedan. Yo pongo el manto este de que me reduce el daño. ¿Para qué? Porque mientras más rápido lo usas, más rápido está en el culo. Está aburrido en el culo. Está aburrido en el culo. Lo digo en el siguiente. ¿Qué me? ¿Te puedo? Bueno, hay dos protecciones. Está cambiando de bal. Yo también tengo. es que me pusiste el bebé ahí que el bebé no me está bajando ahhh filter armor ya la ala se la debí quitaron también diablos me hizo la de wasabi que lanzó el candelazo de wang así sin esos peligrosos en base de una misa divita ay no me mató aguanta con reguazos funciona no regla pero qué fastidioso es ese bebé aprovecha wasabi voy a crear una voy a crear más flashback aprovecha ya ha pegado no 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 Eso, eso, falta el realandecer Acuad, hay que quitarse el manto, hay que quitarse el manto para que se vuelva a cargar Eso es Membro Pero porque hay una broma que me explota de la nada, eso es el reato Me ha llorado Me ha llorado aquí donde estoy, justico, ¿dónde estoy? Métanse, métanse comiditas, cositas, no sé, callamos Mira, está como haciendo un ritual ahí, está cagando Para que caiga el plomo, mano, mire Para que caiga el plomo, mano, mire Que la caiga esa, ahí Aprovecha y idátele Cuidado con el fuego, cuidado con el fuego Cuidado con la vida, cuidado con la vida Cuidado con el fuego, no La aguantamos, la aguantamos. Curo, curo. No, no curo, no curo. Me cuñamos. Ahí, cure. Pero, pero, diablo. No. Esté bien. Téelo si puede. Tuneado. Ajá, creo que te lo he delitao. Ajá. Ajá, lo seguí. ¿Dónde está esa cola? ¿Está bien lo que? Tengo, tengo bicho luminoso. Me acabaron mi insecto. No feeling. ¿Se está yendo o qué coño? Yo creo que está débil. Sí, está débil. Sí, pero no se confíen. Porque cuando va para esa zona del mapa es que se pone más peludo. Vean, vean. Tengo una explosión fría por si no se les gastó ya. O para que no se les gaste la batalla. De hecho, aquí tienen que tener cuidado con los volcanes. Porque va a prender los volcanes. Mami, tiene una asesina de... Con manto y totalidad. Sí, ya está débil, está débil. Pero tengan cuidado con los volcanes. Este es más fuerte. No lo hayas pegado Luis, no lo hayas pegado por favor. No lo hayas pegado. O sea, la vale muy bien. Es verdad, Burden... Canalizar. Listo. Cuidado con los volcanes. Cuidado. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado con eso. No corran para allá. Mirad lo que me quitó. El saltico en 1. Ese saltico te da... Por eso sobreviví la primera vez. Burden estaño. La demencia, ¿no? Corre ese terror. Esa cojita no se te cae. Así que creo que es muy atento. Si intenta que dale la cola, ¿sabes? Ah, le rompí el cuerpo. ¿Será que te puedo seguir y quitarle la cola? La cola debe estar casi... Bueno, no sé. Tengan cuidado con los volcanes. No. Ve, te hackea. La bolita, vale. Está tan... Me voy a comer contento, vale. Mira, en la hora que voy a comer... Yo comé... Comió otra, mamá. Sábados. Comió. Sábados. 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 Era cuernos de ostras. Buenísima, Luis. Es impresionante como el loco de la presentación se ve burda de puyo. Y lo dejamos loco. Qué pobrecito. Ni la mamá lo va a reconocer en amor, güey. Aprovechando el picante. Aprovechando el picante. Mira, yacimiento de ámbar. No llegas, Luis. Y... Van demasiado poco tiempo. Bien sanguinita. A ver, si hay yacimiento de árboles de amarda es puntos pocos. ¿Cómo te cambias todo el peinado, Adolfo? Ah, te metes en tu casa. Y en tu casa, este... Hay una norma que dice cambiar aspecto. Ahí le puedes cambiar el peinado. Le puedes poner barba. Le puedes cambiar todo el color del cabello. El pesas. Mi muñequita es fachonista. Es trucutru, pero es medio fachonista. Le gusta eso. Dale a los priples tanques. este frío está punzando el trabajo compi sabía que tú podías me encanta el tipo que no me ayudan a todos los que se hacen de malo y nos han ayudado pero es nada dale con fuerza a mi rey determinación de tener mano y tú no me ayudas hermano determinación de los dragones ancianos toda estera está entusiasmada y todo está diciendo que es gracias a tu trabajo si lo único está trabajando mira que está allá atrás duro comer desde que llegó está comiendo no lo he visto fuera esa mesa ni una vez aquí el que siempre está en la mesa así no sé si no fue a comerse la comida no lo he visto saliendo ni una vez ni una sola vez llego que no esté ahí los demás se sientan en la noche pero si siempre está ahí vamos a asincérate si te ponen esa comida y vas a estar haciendo tú cazando que el loco le sigue quedando la armadura es cierto estos locos comen así están en fuego imagínate lo que te debe dejar de mamado matar un té y otra tres días en la cama tres días en la cama durmiendo de la cantidad de de proteína que te debe gastar eso te lo he dicho eso te das el punto y energía con ganas de jaleo adivina quién ha vuelto con ganas de jaleo energía ¿quién quiere comer jalea? he vuelto con ganas de jaja he vuelto de injusto a tiempo en mi tiempo al menos al admirante pensé que era el sol a Maldaro que dijo ay me regreso que van a sacar no está mal nada mal sabía que ibas a llegar lejos es por esto que el comandante y yo te escogimos personalmente bueno esto es una historia de explotación laboral esto es una historia de explotación laboral tal cual te escogimos personalmente hermano a horas esta esa es la historia de Cristian a Cristian le encantaría ese juego ahhh dime la palabra hasta que salga en el ojo ese tío gigante ahí que de pica digite ariko no eso dije ariko ariko de 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 una persona arisca ¿verdad? si tú eres ariko pero yo también tengo noticias recuerdas a mi viejo amigo me dijo que iba a intentar encontrar cierto lugar repleto de energía pues lo ha encontrado vaya si lo ha encontrado así que estaba pensando en echarle un vistazo es probable que explique que por qué se les ha ido la olla a los dragones ancianos ahí ya no tenía un mensaje para ti prometí que nuestros caminos volverían a cruzarse y así será no subiré a la barca hasta que llegues aquí el filósofo el bello esto es personal significa que os venís sin excusitas ni andarse por la pero que es eso de tus chistesitos priming sin excusitas ni andarse por las ratias jiji jaja jaja el bello el bello todo papeado así y vale y me viene maluco y con esos chistesitos bueno chistes de viejos literalmente en el nuevo mundo todos son boomers que tu encargada se ocupe de los detalles que basado vale que basado este tipo que tu encargada se ocupe de los detalles pero este viejo basado es que es la antigüita priming es que esos chistesitos ese era un boom yo tengo que ir a presentar una petición oficial y todo eso pero no vayas contando nada de esto por ahí es mejor que quede entre nosotros todo lo que tienes que hacer es apuntarte a la misión y aparecer ay no llegues tarde jaja jaja nada de andarse por las ramas por las ratias impresionante de buen trabajo con esos dragones ancianos con todos estos acontecimientos vamos a informar al gremio enseguida haré que el capitán prepare una flota inmediatamente pero no vamos a tener todo claro por qué los dragones ancianos han vuelto al lecho de los ancianos les trae por algún motivo tendremos que continuar con nuestra investigación hasta encontrar la respuesta empezar a recuperar la información y eh que pasa y algo que te preocupe el almirante estaba haciendo planes otra vez ¿eh? ¿a dónde irá ese viejo diablo ahora? diablo diablo yo creo que si dijo diablo por el diablo ahí si no dijo el chiste ahí si no dijo el chiste tal cual sé lo que sé supongo que tú también vas el comandante concha le vale supone que soy el comandante pero yo veo que ya yo no estoy haciendo nada no el comandante el comandante bueno yo soy el comandante pero usted hace lo que ustedes quieran pero bueno no está haciendo bien entonces para adelante para adelante típico jefe típico jefe que no se la están comiendo no pero si es que se cae con el billete y con el mérito el comandante de la operación siguen siguen echando sean proactivos eso es eso yo combinaré las cosas desde aquí mano el propio el propio yo estoy supervisando si si la mesita y todo el día cuando nadie lo ve mano comiendo la cantina recuerda que no hace lo que pase tu compañera siempre estará a tu lado para ayudarte porque son estos diálogos concha le ves y recuerda pase lo que pase siempre estaremos a tu lado para ayudar a ti a estar contigo no mano tu compañera mano estamos hablando que te vaya bien oíste yo creía yo estoy muy viejo para esa vaina salí en el sol a magdaro y para bueno pues porque tuviste que pedí un gritico para indicarles que ataquen y me fui para la parte de atrás a tomarme unos vinitos mantequilla mira y nosotros también te estaremos esperando dale o viejo mano entre lo que tengas que encontrar pero promete que también encontrará el camino a la casa que bello viejo gracias mira finge interés es un verdadero jefe hey colega seguro que quieres hacer esa misión para el almirante mira hasta la carga ya está diciendo mano como que no nos están pagando lo suficiente tal cual sindicato sindicato será que buscamos otro trabajito me está diciendo mira me está hablando por wiki toki buen trabajo ahí afuera me quito el sombrero no está al alcance de cualquier cazadora al día de hoy caminas entre los mejores cazadores dime eso cuando maté el húlcalos tal cual man ese son historias del viejo mundo ya estamos en un nuevo mundo que me interesa atrás deja la atrás deja la atrás que acabo de hacer un nuevo mundo vas a tener tu conciencia que esa aldea quedó destruida porque no matamos al húlcalo porque yo no mande y tu por qué crees que yo me irá al nuevo mundo porque la interior se lo comieron un húlcalo para escapar de la conciencia no de la conciencia de nunca el asunto no es tanto de nunca lo dígame el fatal y que no pudimos matar con carlítico pero el fatal estuvimos casi oíste si no fuera porque tú tenías el control dañado y litigó con su vaina del internet no hay nada si yo creo que el fatal llegó a estar a punto pero nunca lo jamás lo vi debil nunca nada nunca supiste cuál la animación le cogía era el húlcalo y es que era un minimapita y ese loco cubría la mitad del mapa era impresionante si para ti hay que ir pasando el mapa tenía una raja en medio gigantesca porque no pudieron pasar de un lado para el otro o sea no va mal tú quieres que diga algo interesante el plesio era más grande que el uncal pero no lo mismo el plesio era un enemigo de equipo me acuerdo el pescado los plesio eran enormes pero te aseguro que es más grande que el uncalo sí era más grande era más grande que el acantorito cuál es que era el acantor el de la lava que era como el uncalo pero el lava ese no es el lavacio no ese es el el lavacio era como el plesio el acantor era como el uncalo ah ya ya me acordé ajá sí 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 ya el acantor era el jefe final de antes de jefe sí sí ya me acordé para mí es todo un honor conocerte los cazadores tenemos que valorar a nuestros compañeros y rivales el espíritu de combatir el que nos hace brillar con más fuerza las muescas semiarmadura me recuerdan en el pasado pero una estrella tan brillante como tú me guía hacia el futuro se columbia con Cristo metase a escritor y no a a cazador porque me da temor y allá abajo no porque si a lo que me tengo más nadie con quien habla aquí nada más habla con la encargada oye en el mercado nada más había pastelito chiquito de los huevos alquiladilla este chiquito me da el calor el fuego no es por nada pero los gatos de los gatos de Ramón están tuniaísimos bueno yo los estoy entrenando para que los gatos de Ramón no no te hermano qué pasó quiere que la transmisión quede como un cazarolazo del 2015 que se escucharon se escuchó lo que se escuchó en la guerra hay que le decir que después la de calidad esa olla y tanto ya está cansadito está pidiendo muchas cosas desde el tiempo de transición oye los tiempos de transición entonces me empieza a dañar la lavadora me dañó compra compra que una broma maguefe esa dura que lo escuché que lo escuché en tus views para ver si me hacen unas transferencias ahí unos pics bueno se me dañó la lavadora se me dañó la secadora se me dañó la la bueno pero qué es esto vale estás picando ese micrófono está bien bueno el reloj ah mira hay una hasta sé que estás picando estás picando déjame ver algo chiquito no no está picando está echando salsa en el plato pero te acaban hay una cosa el jefe final también guanchotea tienes que estar pendiente cuando el loco pisa básicamente el loco va como un pisotón y el piso donde donde juega explota no sé tiene que estar pendiente con eso me da risa que es chimbo que en mi vida queda así grabado pero bueno para recordar que lo hicimos en verano pero cada vez que hablo con muñecas con su traje de playa tripiándosela en vez de estar con su broma de encargadita ¿sabes? entonces ¿de verdad vas a ir a ese sitio que mencionó el almirante? es en el que se ha concentrado toda la energía no voy a intentar detenerte pero siento en las tripas que algo va a salir mal y cuando a mis tripas hablan ya sabes que las escucho para adelante me está tratando de meter miedo ¿te vas a sacar a chicha? yo también opino que aquí con tantos cazadores en Asteras deberíamos ir todos en vez de estar todos mirad aquí de parranda miradlos aquí disfrutando no primi me di cuenta que en la cantina hay una mesa VIP donde están dos muchachas ahí hablando relajaditas nunca salen de ahí una tranquila si cualquiera es cazadora te cazas tú descuentos no había un peinado bien bonito y le doy para ponérmelo enseguida y dice ¿quieres acceder a la tienda de Steam? no es como y tú crees que la gente saca dinero de dónde eso es esprime el jueguito por 4.000 papá no me hago de un día yo agarré y puse Monster Hunter World y le puse comprar todos los DLC la pelu se locura es absurdo o sea simplemente absurdo era el precio que salía ay la pregunta es que que es lo mejor o sea vamos a ir a enfrentar al jefe final de una no si yo diría y ya va y es de una o sea esa misión acepta la misión tierra de convergencia ella es el bicho final es de una si pero cuál es el miedo o sea no entiendo no que son misiones fuertes y yo me siento pollito aún después de que pasó cuántos meses para llegar aquí primero corta todo el video corta todo el video primero pero no está entendiendo que que priming está haciendo esto para ponerle intriga al público ah no me está sacando de personaje priming priming me tengo que poner como cubo sabes que lanzar viento por el balcón tiqui tiqui y me oye no no ni nada pero si me gustaría pegar más pues si me gustaría tener las armas a tope de enfrentarme a nuevo final porque así juego yo los videojuegos pues pero ahorita todo que el aire ni siquiera estamos en la estamos nada más en la punta del aire que comedia que dolor en el culo yacuba me sequé el pelo adolfito ahora te lo tengo lisito que bello yri como está lisito como piel de kirin yri como está que te cae en ese silencio ¿contra qué es débil ese coso Luis? no no ese coso no eso es débil contra todo pero contra nada a la vez eso es una vaina como que si está en estado 1 entonces le es débil al hielo pero en estado crítico se vuelve al fuego pero resistencia al hielo entonces no vale la pena se mueve mucho se mueve poco no vale el monstruo es gigante y está estático o sea te lanza cosas y ya pues me he olvidado es demasiado fácil pues la cuestión es que pega mucho pero es como que para que te pegue no jodas este bueno toca llevarme mi arma legendaria del tri concha le va a ser un honor después de que tuve que jugar todo el frío unite sin esta arma matar a este loco con mi arma tan cariñosa del tri como adoraba yo esta arma del tri vale me hacha hacha espada si me la va a llevar con este me la voy a quebrar esta espada si la tengo bien fuerte esta si la tengo a buen nivel esta usando la nitro ve aceptando la mía porque es que la cinemática es pura de larga déjame comer arriba tienes que porque es que no es una cinemática en sí sino que tienes que como que busco una huella habla con un tipo montate en una balsa uy perfecto me vino mi cuponcito manchale yo creo que yo estoy perdiendo demasiado de esos cupones por no conectarme entre semá porque estoy viendo que dando como dos por día es débil a las bombas flashback me imagino que no porque como dices que es colosal es necesario que no lo único que tú tienes que tener cuidado es cuando da el pisotón porque explota el mapa ah y conviene llevar bombas me imagino bombas si pueden ser útiles ya que es estático pero lleva relojería porque yo veo que les das un golpe y entonces eso es contraproducente ¿cuáles son las de relojería? las de rebote las chiquitas son chiquitas amarillas chiquitas amarillas mega bomba de rebote bomba de barril grande mega bomba de barril no me sale más nada no pues debe ser que no las has crafteado pero si hay se llaman ya te voy a decir no tengo todos los ingres todas las cosas que se puedan craftear las tengo crafteadas se llaman ya te voy a decir no son bombas de rebote no de rebote no son rebote son las que van para arriba que es para tomar cuando yo sube se llama bomba de barril se dice bomba de relojería pequeña bomba de barril si una bomba de relojería pequeña aquí la vi me dice que necesito barril pequeño se lo compran en la tienda yo creo necesito una escama de drago inmortal que drago inmortal ese es el energigante ahora sí ahora sí quiero algo vamos a ir a cazarlo sí que divertido aquí imprimir vamos vamos a cazar el energigante yo tengo problemas con mi encasar energigante también necesito cosas energigantes es que ustedes no se meten en el papel porque oye si matamos ahorita a ustedes tenían que lanzar los fueguitos artificiales ¿para qué se los dan todos los días? tal cual se me olvidan lanzar yo no uso ni uno mi primo es el rolero no sé a mí porque de verdad yo lo que quería era matarlo me daba miedo perder la misión me fastidia perder misión me pega en el tic cada vez que pierdo una misión me dan el tic por eso ese es el miedo es que chavo tienes que acostumbrarte a perder las misiones porque ¿qué te crees tú? rango maestro es peluísimo bueno a mí me ha contado pequeño pequeño a mí me ha contado una bola también es cierto también es cierto que yo nunca he sido bueno jugando o sea así como el que esquiva a todos los bailes yo nunca soy a menos mal aclárate yo nunca he sido bueno jugando no métete chucuchú con tiquitú con piquipú patuniate el tiquitú y le metes chucuchú ¿a quién es débil este loco? ya va déjame consultar mi base de datos de la Pokédex que la tengo en el coco a ver bueno mira este bueno vamos a matar muñeco de una pe sí pero vean la cinemática porque es larga cogelme con el agua igual me estoy preparando no ahora whatsapp y me va a esperar a mí sí ah no sí no voy a darle yo me estoy preparando sí no porque si no luego hay que esperarte ahí adentro pues déjame ir haciendo voy a llevarme todas las bombas que pueda para no pero yo no compré barril pequeño pero que está pasando pues barril pequeño barril pequeño estaba no fue eso lo que compré pues más que mega droga demonio sintetiza se llama ya te ves el polvo de cáscara ese es el que tienes que poner bombas de barril directamente el polvo el polvo de cáscara es caro pero es más barato por lo menos no tienes que matar nada sale de la granja entonces el polvo de cáscara además nos da bufo a todos es el que yo les puse ahorita pero eso dura como tres minutos entonces tienes que llevarte varios ¿oíste? no pero ahorita me voy a meter mi vaina en medio por cien y ya tú no piensas en lo demás sí sí me voy a llevar las dos me voy a llevar mi vaina pero bueno también no sé ese efecto de la cáscara se pone encima de la mega droga demoníaca sí no está creando gestionar objetos una bomba de relojería bomba de barril grande potente bomba que se activa con un impacto físico externo ¡ay dios mío! oye la verdad es que este pelito liso sí me queda lindo algo pero yo no sé por qué que a veces la carita del personaje va abajo como si fuese autista mira ¿tú qué crees? ¿me llevo la menú de puesta del sol del verano? sí 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 mejora ataque M mejora defensa P o algo elemental no no porque es que esto es raro yo no sé en qué elemento pega ese loco no sé si eso es nitro porque es como son como explosiones pero son explosiones yo no sé chamo ese dicho es raro bueno voy a ir para primín ya voy para la misión fin ¿no? claro yo no la he yo no la he hecho tampoco pero es que no sé si le dicen que dura mucho la broma podemos ver al mismo tiempo pues chau